Fue reclamo que hicieron vecinales que están alrededor del Hospital José María Cuyen sobre las condiciones en las que atraviesan a aquellas personas que van a visitar a sus familiares y en qué condiciones. Recordemos que el horario de visita es a las 3 de la tarde, pero muchos van mucho más temprano para poder estar más tiempo con sus familiares. ¿Y dónde esperaban? Afuera, en la vereda y en la intemperie. Una situación que a partir de ahora va a cambiar. Todo nos lo va a contar nuestro móvil. Allá está Marcelo Brondino en el Hospital Cuyen. Marce, buenas tardes. Hola chicos, efectivamente aquí en el hall principal del Hospital José María Cuyen y con el director Juan Pablo Poletti. A propósito de esto que ustedes comentaban a modo de adelanto, las nuevas disposiciones que regirán desde el día de hoy para que familiares y allegados de pacientes internados puedan ingresar en orden y estar un poquito más a resguardo en el exterior del hospital. ¿Cómo estás, Poletti? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, bueno, a raíz un poco de la protesta de ayer que se realizó y se hizo una plenaria. En realidad, antes de ayer la protesta, ayer se hizo una plenaria. Hemos decidido, viendo de darle unas... no es una solución porque no va a terminar de ser lo óptimo para la gente que espera para entrar a la visita. Ahora vas a tener que seguir esperando en la vereda, pero hemos cambiado la puerta de ingreso. Dejará de ser por la guardia, por la reja donde entraban antes y vamos a habilitar la puerta principal. Esto va a permitir que, por lo menos, esté la escalera que nos va a permitir poder estar bajo techo y a la sombra de una equicantidad de personas. Y luego que la cola pueda seguir bordeando el paredón del hospital, que ahí también hay sombra. Y se le va a dar prioridad a la gente que avise que es embarazada o discapacitada o de tercera edad. Para que seguridad, en ese caso, habilite la entrada a este hall y pueda sentarse en los bancos que dispusimos en el hall. Para poder, de esta manera, un poco contemplar esta situación. Sabemos que no es lo ideal, pero bueno, lo que las vecinales pedían, que era que esperen en este hall donde estamos haciendo la nota. Los 80, 100 familiares que llegan a las 2 y media de la tarde es imposible, es inviable, porque la seguridad del hospital, nosotros a su vez, tenemos que pensar en resguardar la integridad física de nuestros compañeros de trabajo, de nuestras enfermeras, mucamos, médicos. Y imagínense la cantidad de puertas que salen de este hall donde se perdería el control o necesitaría un recurso humano porque cada puerta y el hospital en este momento, eso es inviable. Por un lado, el reclamo que es entendible, digamos, por parte de las vecinales, de los familiares, de los pacientes, pero por otro lado, hay que respetar lo que es la circulación del personal del hospital. Aquí está también donde el personal ficha la entrada y la salida, es decir, por eso que el hall está complicado para poder cumplir con este reclamo. Tal cual, toda la oficina de personal, todos los trámites de licencia, de franquicias, de licencia anual ordinaria, todos se hacen en esa oficina que a la tarde está habilitada. El departamento de enfermería, que trabaja 24 horas, tiene el ingreso en este hall, más el acceso a la sala de internación de traumatología, más el acceso a consultorio externo y farmacia, también quedaría vulnerable, por lo que nosotros creemos que es inviable esperar en el hall. Sí, hemos hecho este cambio de puerta para intentar ver si de esta manera paliamos un poco este problema y a su vez se mandó una nota al intendente para poder trabajar en conjunto, para ver si se puede hacer alguna innovación en el cantero central de Avenida Freire, donde esperaron históricamente siempre los familiares, pero previo a la reforma había árboles y con esta nueva reforma de Avenida Freire, todavía los árboles están muy pequeños, no dan sombra y por eso tenemos este inconveniente. Nosotros averiguamos y en los otros hospitales de la ciudad, el Alacia, el Iturrape, también esperan afuera, pero tienen una estructura o una arquitectura que le permite que haya sombra, que haya rejas o que haya un lugar, un patio entre el ingreso al hospital y la calle. Nosotros acá, la construcción está sobre la vereda y una avenida, por lo que sabemos que es incómodo, pero bueno, estamos buscándole la manera, que este es el camino, el diálogo, nos parece que la protesta fue de medida, pero bueno, aceptamos la regla y en ese sentido nos ocupamos, no es que no nos habíamos ocupado antes, sino que había entrado únicamente por nota del consejero de la comunidad y él participó de la plenaria donde se debatió estos inconvenientes y no se halló una solución al problema. Ahora involucramos a la municipalidad para ver si ellos nos pueden ayudar a diagramar algo, después hasta lo podemos hacer con inversión nuestra, de ellos ya veremos, pero que en el cantero central podamos disponer de algo de sombra, como en alguna avenida. Un gasebo, por ejemplo, el otro día cuando fue la protesta y que se acercó la gente de las vecinales, se aportaban ideas, ¿no? Un gasebo, un alero. Ya pusimos, ya pusimos un gasebo porque eso el representante de la comunidad lo había pedido y si ustedes se acuerdan o buscan imágenes, hace tres meses tuvimos un gasebo en la guardia donde se entraba del Ministerio de Desarrollo Social y vino una tormenta y lo destrozó al gasebo, que es el inconveniente de estos elementos débiles por ahí, una pérgola, algo arquitectónico que nos puedan ayudar con sombra que permita poder dejar algo fijo y que les sirva para poder esperar la visita. Por otro lado, hemos dispuesto a agilizar la visita con dos personal para poder decir el nombre y la sala y que se haga más rápido la entrada y, bueno, sabemos que el inconveniente también se da porque a veces quieren venir más familiares lo permitido, se torna ahí un diálogo que demora el ingreso de los que están en la cola, así que en eso pedimos también colaboración a la comunidad para que respete esto de dos visitas por dos personas por paciente internado y que entran al mismo tiempo, no hay recambio y de esta manera que se pueda visitar su familiar que nosotros creemos que es muy importante para poder también ayudar a la rehabilitación de ese internado. Hay algo político que nos consta que no es poca la gente que viene y muy temprano, es decir, media hora, 40 minutos, una hora antes de las 3 de la tarde ya está aquí y, bueno, se generan estos inconvenientes. Esto es algo que no lo podemos regular nosotros, el horario de visita se pone en relación, esto es lo complejo, hay 1.800 empleados en el hospital que salen en distinto horario, radiología tiene un horario, terapia tiene otro, sala general otro, los médicos otro, farmacia otro, entonces el reloj de fichada está permanentemente ocupado y en raíz de eso es donde se articuló el horario, en un horario donde no se limpie el hospital, que lo otro necesitamos el hospital vacío para poder hacer la limpieza profunda diaria y se dispuso que entre las 15 y 16.30 el horario visita. Si alguien viene a las 13 horas, lamentablemente hasta el horario de visita no va a poder ingresar al hospital y ahí es donde, con altas temperaturas, se hace inviable la espera en una vereda. ¿Uno se preguntaban si esta disposición había sido con motivo de la pandemia, de COVID o siempre fue así? No, nunca se esperó en el hall del hospital, siempre se esperó afuera, nada más que con la pandemia lo que habíamos hecho es cerrar esta puerta y se entraba por la guardia y había una sola puerta de ingreso. Hoy lo que hemos hecho en el cambio es habilitar la puerta principal, que como ven tiene una escalera que permite estar bajo techo y a la sombra y a su vez vamos a garantizar que la persona embarazada o con discapacidad o tercera edad le avisa al de vigilancia y vigilancia lo va a dejar pasar al hall y ahí sí se van a sentar en el hall únicamente esas personas. El resto espera de la escalera para afuera. Poletti, muchas gracias. No, por favor. Director del hospital José María Cuyen, chicos, el doctor Juan Pablo Poletti, entonces con los detalles de esta nueva disposición que comienza a regir desde el día de hoy. Familiares allegados a pacientes internados en el nosocomio podrán tener entonces este espacio del ingreso, de la entrada, la puerta principal que da Avenida Freire y que hace relativamente poco tiempo fue nuevamente habilitada. Ahí va a estar todo más ordenado también. Suponemos que esto va a necesitar también la incorporación a lo mejor de otras personas encargadas de la seguridad del hospital porque un agente debe estar atendiendo justamente el listado de las personas, de visitantes para ingresar a cada una de las alas de cada uno de los enfermos y otro personal de seguridad que debe estar siempre controlando los ingresos en el shock room. Y se insiste también con que no sean más de dos familiares, dos personas que vayan a ver a cada paciente, ¿no? Eso también a tenerlo en cuenta, digo. La verdad que sí. Bueno, Marcelo, gracias por este informe. Bueno, gracias, Andrés. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego.